Estoy feliz, feliz de despertar en México. Cristian Suárez recuerda con llanto los duros momentos que vivió en su relación con Laura Bozzo. ¿Qué tal mal le pudo haber ido con la señorita Laura? Que únicamente recordando su relación, se ponga a llorar. ¿Qué tanto pasó con Laura Bozzo? Que hasta los recuerdos le afectan. Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información. No te puedes perder este video porque además entérate. ¿Qué? Actualmente están pidiendo la captura internacional de Laura Bozzo. La demanda interpuesta por Cristian Suárez actualmente está vigente. Y Cristian y sus abogados aseguran van con todo. A través de un programa de televisión le dieron a Cristian Suárez la oportunidad de una entrevista. En esta pudimos escuchar cómo él está contentísimo de regresar a México. Esto después de que lo habían deportado. Aparentemente sin justificación alguna. Acerca de su regreso él mencionó. Disfrutando, el primer paso que se dio importante era este de poder entrar nuevamente y demostrar que no hay nada en contra mío, que yo no tengo denuncias aquí en México, como se está queriendo hacer ver por la otra parte donde dice que tengo denuncias y por esas denuncias graves a mí no se me habría dejado entrar la vez pasada. Cristian asegura que él regresó a México con sus abogados teniendo un excelente motivo. Y es el siguiente que podemos escuchar. Estoy muy feliz por eso. Luego, acompañado de mi abogado Ignacio Trimarco, donde vamos a poner las cosas en claro y vamos a dar paso a rectificar una denuncia que está presentada ya hace una semana. Solo que personalmente voy a hacerlo hoy. Como lo hemos podido escuchar, Cristian y sus abogados van con todo. Confirmando que esta denuncia es bastante seria. No es simplemente palabrería, advertencias o chismes. Platicando un poco acerca de esto, Cristian mencionó. Acompañado a mis abogados, tanto de Argentina como de México, van a poder ver que lo que estamos haciendo es serio. Que no es solamente de la boca para afuera donde una persona dice cosas de la otra por decirlas. Yo tengo todas las pruebas. Jamás haría daño a una persona. No es la intención. Yo lo único que busco es justicia. Cristian Suárez también platicó un poco acerca de su relación con Laura Bozzo. Dejando entender que próximamente nos enteraremos de mucha más información. Tuvo una separación como lo tiene cualquier otra pareja. Solo que a mí, bueno, me toca justo hablar de esta persona. Entonces yo estoy buscando justicia. Hace algún tiempo fue la propia Laura Bozzo, quien hizo público en un programa en vivo, el día que ella advirtió físicamente con un cuchillo a Cristian Suárez. La señorita Laura, al parecer, lo correteó por toda la casa, mientras le gritaba demasiados, demasiados insultos. Fue a través de una nueva entrevista que a Cristian Suárez le pasaron este video en vivo. Y cuando lo terminó de ver, él se soltó a llorar. Realmente pudimos ver cómo le afectó. Ver y escuchar este video. Cuando el conductor le pregunta qué era lo que estaba sintiendo, Cristian Suárez mencionó. Te puedo asegurar que revivir esto, ver que ella lo habla tan libremente. En este programa donde le están pagando para que hable de mí, que se refiera a mí de esta manera. Ella es una persona con la cual conviví 17 años de mi vida. Y esos insultos que acaban de escuchar, los viví durante mucho tiempo. Entonces, si esa persona lo dice así, en un programa de televisión en vivo, imagínense lo que pasaba en casa. Después de que se diera a conocer toda esta información, la señorita Laura tuvo una entrevista con el programa de primera mano, en la cual se dijo estar totalmente asqueada por esta situación que está viviendo, asegurando que ella le cambió por completo la vida a Cristian Suárez y a su familia. En este programa, Laura Bozzo mencionó. Jamás lo toqué. Jamás le he hecho daño. Nunca en mi vida lo toqué. Jamás. De igual manera, el abogado de Laura Bozzo, a través del programa Chisme no Like, platicó que ellos no saben por qué Cristian Suárez metió esa denuncia en contra de Laura. Y esto fue lo que dijo. Desconocemos, no sabemos las razones o los hechos por los cuales el señor Cristian haya denunciado a mi cliente, la señora Laura Bozzo. Sin embargo, si es así, bueno, en las próximas horas el Ministerio Público nos va a notificar de esta denuncia para que conozcamos cuáles son los hechos y bueno, tengámoslo. El abogado de Laura también dijo que lo que dice Cristian es totalmente falso y que de hecho su demanda no puede proceder. A través de esta entrevista que fue de manera virtual, el abogado de Laura Bozzo mencionó lo siguiente. No existe tal acto por el cual se le pretende acusar a la señora Laura. Sin embargo, déjeme decirle que el proceso penal en nuestro país, las investigaciones en nuestro país se sustentan y deben sostenerse y más una acusación, por ejemplo, como es una posible tentativa de homicidio o demás, deben de sostenerse precisamente. En definitiva, esta expareja va a dar muchísimo de qué hablar. Por eso te recomiendo que quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales porque en cualquier actualización yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Para que no te pierdas nuestro contenido aquí en el Muro de la Fama, suscríbete a nuestro canal dando clic aquí abajo. También te invito a que nos sigas en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.